Una vez más, YouTube acaba de retirar uno de mis videos, otro más relacionado con el coronavirus. Este es el video que se llamaba Hospitales Vacíos y Protestas, en donde se mostraba cómo a lo largo de... en todo el mundo está ocurriendo lo mismo, que los hospitales continúan vacíos y en todos lados se asustan y dicen que hay una pandemia y los miles de muertos y en realidad los hospitales están todos vacíos. Bueno, del mismo modo que hice con los otros videos, los subí a mi canal en Victubers.com Te voy a dejar el enlace del video en la descripción de este. Y bueno, invitar de una vez más a que te suscribas a mi canal en Victubers, aclaramos una cuenta en Victubers, porque hay mucho del material que está siendo censurado en YouTube y en otras plataformas más que van a parar a esta plataforma, Victubers.com. Bueno, era nada más que eso. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo.